Hola, bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente repasamos los hits del año 2000, ahora es el turno de las canciones que más sonaron en el 2001. ¡Comenzamos! Moenia, llegaste a mí, segundo sencillo del álbum Le Modulor y que tuvo gran éxito en México y su video fue considerado como el mejor videoclip de ese año en ese país. Jessica Simpson, Irresistible, canción producida por Anders Beig y fue incluida como primer sencillo del álbum debut de la cantante, alcanzando el número 15 en Estados Unidos. YouTube, Walk On, el video de la versión internacional fue grabado en Río de Janeiro y la versión estadounidense en Londres y fue lanzada a finales del 2001. Alejandro Sanz, Y solo se me ocurre Marte, MTV Unplugged, fue el sencillo promocional del álbum MTV Unplugged del cantante español, lanzado en octubre de ese año. Manu Chao, Me gustas tú, tema que logró convertirse en uno de los más importantes del cantante francés y fue incluida en la película Érase una vez en México. Juanes, Nada, perteneciente a su álbum debut Fíjate Bien, logrando llegar a los primeros lugares de la radio en toda Latinoamérica. Nelly Furtado, I'm Like a Bird, tema escrito por Nelly Furtado con el que ganó un Grammy y se desprendió del álbum debut Bo Nelly. El Gran Silencio, Círculo de Amor, tema del álbum Chúntaro Radio Poder y que logró gran éxito en México. Gary Halliwell, It's Raining Men, canción que originalmente fue interpretada por The Weather Girl y relanzada en la voz de la Spice Girl y que en su momento fue considerado un himno gay. Lem Biscuit, Boiler, tema lanzado a finales del 2001 y el video siendo grabado en Portugal bajo la dirección de Dave Mayers. Enrique Iglesias, Héroe, video dirigido por Joseph Kahn y fue el primer sencillo del álbum en inglés Escape, logrando el número 3 en Estados Unidos. Jumbo, Rockstar, desprendida del segundo álbum de estudio de la agrupación y siendo el primer sencillo, la canción logró generar expectativa en México. Jennifer López, Play, video dirigido por Francis Lawrence, logrando llegar al número 18 en Estados Unidos y el top 10 en varios países de Europa. Thalía, Reencarnación, publicado como el cuarto sencillo del álbum Arrasando y que logró ser el número 30 en la lista latina de Estados Unidos. No Doubt and Bounty Killer, Hey Baby, tema compuesto por Gwen Stefani, Tony Canale y Tom Dumont, con el cual la agrupación ganó un Grammy. Dido, Hunter, tema perteneciente al álbum No Angel y fue el tercer sencillo del mismo logrando gran éxito en Reino Unido, Grecia y Portugal. Alex Sintek, por Volverte a Ver, canción que tuvo gran popularidad en México y fue escrita por Ray Girado y Armando Jaén. Shakira, Suerte, primer sencillo del álbum en inglés Laundry Service y fue compuesta por Shakira. El tema fue número 6 en Estados Unidos. System of a Down, Chapsui, tema que formó parte del álbum Toxicity, siendo el primer sencillo y fue elegida como la mejor canción heavy metal del siglo XXI en ese año. La Ley y Eli Guerra, el duelo MTV Unplugged, tema que sirvió para promocionar el desenchufado de la banda chilena y que tuvo como invitada a Eli Guerra, logrando gran éxito en toda Latinoamérica. Janet Jackson, All For You, tema que tuvo gran éxito en Estados Unidos logrando el número 1 y fue parte de la banda sonora El Dr. Chiflado 2. Moenia, Molde Perfecto, tema que logró estar 9 semanas en el número 1 de la radio mexicana y fue primer sencillo del álbum Le Modulor. Morbo, Enséñame, tema que logró gran popularidad en México y ocupó un lugar dentro de los 100 videos más pedidos de MTV de ese año. Destiny's Child, Survivor, fue tema ganador de un premio Grammy logrando posicionarse en el número 2 en Estados Unidos y es uno de los temas más exitosos de este trío. Molotov, Here Comes the Mail, tema que logró gran popularidad en México y formó parte de la banda sonora de la película y Tu Mamá También. Britney Spears, I'm a Slave for You, tema que fue primer sencillo de su álbum homónimo y el cual tiene uno de los mejores performance de la cadena MTV. Daito, Thank You, si bien el tema fue presentado en 1998, fue hasta el 2001 que se lanza el video oficial y formó parte del álbum No Angel, logrando gran éxito a nivel internacional. Paulina Rubio, Y Yo Sigo Aquí, el tema fue lanzado a finales del 2000, pero fue hasta el 2001 que despuntó a nivel internacional, siendo nominada en los Grammy Latinos. Ricky Martin y Cristina Aguilera, Nobody Wants To Be Lonely, tema lanzado a dueto con Cristina Aguilera y que logró el número 13 en Estados Unidos y varios número 1 en Europa. Michael Jackson, You Rock My World, tema lanzado como primer sencillo del álbum Invisible, el cual fue el último álbum de estudio del cantante y logró ser nominado a los Grammy de ese año. Backstreet Boys, The Call, el video fue dirigido por Francis Lawrence y fue galardonado a mejor video en MTV Asia. Cristina Aguilera, Falsas Esperanzas, tema que formó parte del álbum Mi Reflejo y consiguió éxito en España y Latinoamérica, además fue usada como entrada de la novela como en el cine. La oreja de Van Gogh, La Playa, tema que fue tercer sencillo del álbum El viaje de Copperpot y estuvo más de dos semanas en el número 1 del chart español y es una de las canciones más reconocidas de la agrupación. Linkin Park, Crawling, segundo sencillo del álbum debut Hybrid Theory y fue ganadora de un premio Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock. El Gran Silencio, Déjenme si estoy llorando, formó parte del álbum Chuntaros Radiopoder y es sin duda una de las canciones más emblemáticas de la agrupación. La Ley, Mentira, MTV Unplugged, canción escrita por Beto Cuevas y fue utilizado para promocionar el desenchufado. El video fue dirigido por Manny Rodríguez. U2, Elevation, tercer sencillo oficial del álbum All That You Can't Leave Behind y el video fue dirigido por Joseph Kahn. Destiny's Child, Booty Liches, tema que fue número 1 en Estados Unidos y fue soundtrack de la película Carmen, a Hip Hopera. Linkin 82, The Rock Show, tema compuesto por Mark Hoppus y fue el primer sencillo del álbum lanzado por la banda en el 2001. Dido, Here With Me, tema que fue el primer sencillo del álbum No Angel y logró ser número 4 en Reino Unido y fue utilizada como parte de la banda sonora de la serie Roswell. NSYNC, Pop, tema que llegó al número 9 de Estados Unidos y Top 10 en Reino Unido y fue escrita por Wade Robson y Justin Timberlake. Papa Roach, Between Angels and Insects, video dirigido por Joseph Kahn y fue el segundo sencillo del álbum Infest del año 2000. Gorillaz, Clint Eastwood, sencillo debut de la agrupación y formó parte del soundtrack de la película El Bueno, El Feo y El Malo, donde aparece Clint Eastwood. Eminem en Dido, Stan, tema que utiliza el sample de la canción Thank You de Dido y que alcanzó gran éxito en Europa. El video fue dirigido por Phil Atwell y Dr. Dre. Limbiscuit, Rolling. El video fue ganador como mejor video de rock de los MTV VMA y fue el único tema de la banda en llegar al número 1 en Reino Unido. Backstreet Boys, More Than That, tema que fue tercer sencillo del álbum Black and Blue y el video fue dirigido por Marcus Raboy. Linkin Park, In The End. Este tema fue el cuarto sencillo del álbum Hybrid Theory y con el cual obtuvieron reconocimiento mundial. El video fue dirigido por Nathan Cox. Incubus, Wish You Were Here, es uno de los temas más reconocidos de la banda, consiguiendo el puesto número 2 del Modern Rock de Billboard. Alicia Keys, Falling. Primer sencillo del álbum debut de la cantante Songs in a Minor y fue escrita y producido por la intérprete. El video fue dirigido por Chris Robinson. Slipknot, Left Behind. Tema nominado al Grammy en la categoría de Metal y el video fue dirigido por Dave Mayers. Daft Punk, One More Time, tema incluido en el álbum Discovery en 2001 y que apareció en la película Interestelar y tuvo gran recibimiento en Europa. Nelly Furtado, Turn Off The Light. El video fue dirigido por Sophie Muller y logró el número 5 en Estados Unidos. También fue incluida en el álbum One Nelly. Shaggy, Angel. Tema que logró un éxito internacional y el video fue dirigido por Cameron Casey. Jennifer López, Love Don't Cost A Thing. Tema que logró el número 3 en Estados Unidos, el cual vendió más de 5 millones de copias. El video fue dirigido por Paul Hunter. Linkin Park, One Step Closer. Primer sencillo de Hybrid Theory y es considerada una de las mejores canciones del New Metal. El video fue dirigido por Gregory Dark. Gorillaz, 19-2000, tema que alcanzó el número 6 en el Reino Unido, siendo el segundo sencillo del álbum debut de la agrupación y fue incluido en el juego FIFA 2002. Shaggy, It Wasn't Me, video dirigido por Stephen Scott y se convirtió en todo un éxito internacional como el tema Angel. Aerosmith, Shaded. El tema fue escrito por Stephen Tyler y el video fue dirigido por Francis Lawrence, con el cual ganaron el premio al video del año. OV7, Love Colada. Tema incluido en el álbum 7 latidos de la agrupación y logró posicionarse en los primeros lugares en la radio mexicana. También estuvo en los 100 más pedidos de los MTV de ese año. Cristina Aguilera, Lil' Kim, Maya y Pink, Lady Marmalade. Tema que fue un éxito internacional, llegando al número 1 en Estados Unidos, ganando el premio Grammy y fue incluida como soundtrack de la película Moulin Rouge. Y eso es todo por hoy. Te dejo mis redes sociales. No se te olvide darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!